Gente, andamos aquí con Panchito Aquí estamos estudiando Tenemos dos canciones que vamos a sacar ahorita Pero les queremos enseñar una que Nota que A mi, a mi gusto Se me hace bien perra, verdad Panchito Está chida, vamos a echarles nomás El primer versito Panchito Me aspiré hijo Se inspiró Ahí va gente nomás para que Una probadita y ustedes nos dicen Si les gusta o no, que les parece Gallito, déjanos hablar Gallito Vamos Panchito A estos en los patriotes Se dota la plata Allí será el muerto Que tenía dinero De malucosas De miedo, de limar, de gallito Y al pobre lo entierran A raíz en el suelo Ay nomás vijense Cuando muere un rico A cual vale llorar De el capo santo Y si no eres un pobre Ni quien le haga caso Porque no tenía pa' comprarle ese diálogo Ahí está Es una previta O sea nos dicen gente Nos dicen que les parece Si les gusta No traemos los micrófonos Porque fue ahorita de rapito Pero ustedes Díganos en los comentarios Si ya la quieren escuchar completa Nomás nos falta Un versito ¿Verdad Panchito? Sí, sí, sí Falta un versito gente Y sale la canción Este es un borrador Es un borrador Travía Pero basta perra Y nos dicen gente Si les gusta o no ¿Cómo dice Panchito? Fierro Fierro primo Fierro primo Fierro primo Fierro primo